Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Chicos, nuevo vídeo de youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo, por fin ya Subo vídeo, ya vuelvo a la normalidad, mañana Videazo además, así que Vamos hoy a jugar una Rankers con El nuevo BMW, subí un vídeo Que os gustó mucho, que es con el BMW Este, pero la versión inicial, la del Rocket Pass, y esta también es la del Rocket Pass, pero es A nivel 31, creo, o 33 No sé qué nivel exactamente es, pero No lo he probado, como veis aquí he tenido la Hitbox También es Hitbox Octane, tiene un poco de Hitbox Fantasma por atrás, un poquito por adelante Pero lo está usando ahora en training y se mueve Bastante rico, incluso mejor que la anterior O sea, mejor que la presión base Así que veamos como va a dar partida, a ver si me saco Unos goditos, y os doy Mi puntuación y mi feedback Respecto a este coche, así que vamos a por Las partidas, vamos a por la primera partida Veamos como va este cochecillo Me ha tocado una dobit de mierda, y me ha tocado uno que se llama Pastel de tarta de queso Básicamente, y no son ni sus... Me ha pegado una gaza y no puedo pillar el boost Vale, llegamos Me empuja, pero de robo el boost Deberíamos estar bien, no estamos bien porque Cheesecake En vez de quedarse en máquina En vez de ir a por boost y pillar patch o algo Para atrás, para Dante, para atrás, para Dante Y bueno, Mannequin Challenge Ya empezamos mala pinta esta partida Mala pinta, tiene mala pinta Tiene bastante mala pinta Va por el boost Pero bueno, voy a intentar valorar Pese a las dobit de mierda que me van a tocar De gente maldita Carrilear y valorar el coche Lo más... El tío... Posible El tío se va a pedado Ha ido recto, ha pillado el boost Pero bueno, no pasa nada Lo debemos Voy a meter el pepo, no tengo boost Y es boost No, Cheesecake, dale, chaval Uy, se lo ha comido, que bien Sirve A ver, lo bueno de que mi compañero sea maldito Es que los rivales también son malditos, al menos Así que si yo carrileo Y este tío no es más maldito que los otros malditos Esto debería ser... Esto debería ser... Victoria No es para abajo Dime que no me ha vendido Ahora toco para molestar Lo puede forzar si quiere Lo puede tirar, por favor ¿Eh? Ahí hubiera sido mejor que volgar a yo Pero el tío ya quiere seguir A ver si se gusta Bueno Tampoco me voy a quejar Pero va a ser peor Es normal Si no ha ido por boost en todo rato Así que me toque A ver, se lo ha regalado el rival Esperamos Es culpa mía Es un Maivar por haber paniqueado más grande No sé por qué O sea Como es una dobi de mierda Digo, no se va a tirar Cuando dobi es que se tire Pero Es malo Y se ha tirado igual O sea, cagada mía, la verdad El tío se gasta 40 de boost a pierde el de atrás ¿Eh? A ver, tan fácil Madre mía Es bárbaro Me dejo el boost de medio No Ha tenido que coger el de atrás Y el de medio De los dos Sin haber ido a un ballon También ¿Eh? Vaya challenge Ha tirado Porque nunca tiene boost No lo entiendo Es de aquí Muy mal toque Lo que va a ser difícil No ha llevado el boost Porque está de espaldas No lo entiendo No me pide el tío, la verdad ¿Qué crees que te diga? No es mala Vale Está de espaldas Ha fallado Pero me ha hecho un buen paso Así que me sirve Vale, a ver Tengo que jugar mucho más seguro La verdad Porque este tío es muy malo Y para lo defensivo que vea No confío para nada en él La verdad O sea, este tío es muy malo El coche por ahora Muy bien Se mueve muy bien De verdad, tío Me cago en tu puta madre, tío Por favor Se pone a girar delante mío Para darle al ballon Y luego irse por el Tío, tío En vez de dejarme ir a mí Ay, qué pena Está buena Pero el challenge aposta Estoy gordito No estoy suficientemente gordito A ver, de normal me tiraría ahí Pero Como se que es maldito Y se va a tirar él No me tiro Este no va a aparecer, ¿no? Lo he pillado de antes A ver, está un poco awkward Pero bueno Voy a pegar el boost de medio Voy a bajar, ¿no? Este tío paniquea Le robo el boost He quedado ¿Eh? ¿Te ha fallado el goal? Me ha fallado ¿Puedo he pegado? ¿Te quiero a goal? ¿Lo mete ahora? Madre de Dios Era más difícil fallar Que meter la bro Que tío, más malo, por favor He saltado Todo por estar en la esquina De mi gran goal De mi gran goal De mi gran goal De mi gran goal Ha aparecido a tiempo Ha estado bien Tío, pati estoy ahí ¿Dónde más ahora? Que no tengo boost Voy para atrás Compañero se va atrás En vez de ir a 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 A menos no se la comió Ese es muy buen toque Va afuera A ver si se la come Pero esa es buena Para mi compa Patienes el balón gratis A ver qué puedes hacer aquí Una puta mierda Pincho en un palo La bloqueo Voy a estar bien esto Por favor que se tire ¿Me puede tirar el pedazo mayor? Venga hay de la otra Qué puta nombre No, hombre, no Vale, vale, está bien Llega yo, yo Vale, está bien Llega yo ¿Puedo saber triplicar? No se acuerdan Vale, sigo normal o no Vamos a ver, sigo normal Confío en que haga un buen saque Apillo el boost Está bien Lo bloqueamos aquí Si era un feo que hubiera estado todo guapo La verdad No tiene que ser malo Voy a cortar yo aquí Vale, gratis para él Está muy bien Lo he cortado Voy a pillar esto Cuidado, lo que ha del otro Qué puta suerte Vaya pedazo de toque Dime por favor que tengo compañero Por favor De verdad Me he tenido que hacer 1176 puntos No puedo más Qué bien se mueve este coche Por favor Chavales, probadlo Si subís al nivel 34 Es mejor que el BMW normal Os lo digo en serio No sé si mejor que el Fenix Porque con el Fenix me estoy moviendo muy rico Pero este coche se mueve de locos Qué puta locura, tío 8 puntos Venga, va, seguimos Segunda partida Veamos cómo se da Que hay un árabe Y este es árabe Hay que tenerlo en cuenta Hay fuerza arriba Perfecto, da gana Gano esta Es un toque Bueno, no es mayo Pero tampoco bueno Algo mío tú Se mueve muy rico Chavales Lo único que ha pasado Es que se me ha bugueado el reset Un poquito Si no era un godazo Hostia Se falla el bus ¿Estamos bien? Está perfecto En ese bote Quizá no estamos también Lo que vamos Voy a poner el de medio Buen fake Buen v1 Era 50-50 la verdad No se veía bien O no marcaba Voy a mi colega Vale Me gusta que juego en el tiempo Me ha gustado esa Me voy a meter pepo Si hace un buen 50 ya Se corona Sabía que no tenía boost Iba a hacer el drifting BAM Pero la que he visto Que el tío se giraba Y no tenía absolutamente nada Digo, si meto de acuadra No llega Es imposible Eso es a lo que me refiero De que tenéis que estar pendiente Del movimiento del rival La verdad Lo mantengo de aquí cerca Ah, pillo el boost Creo Pero voy a seguir molestando Por aquí La verdad Si pierdo el 50 Debería llegar mi colega Se ha cagado un poco encima Vale Nice Voy a ver que posee Perfecto Muchas gracias Perfecto Nueva gold Además hace prison Vale Sabía que iba a cubrir De otro lado a mi compañero Nada tiempo ir a por boost Me bajo Este toque no es muy bueno Que diga más Lo gano Lo que pasa es que esa Esa ya no me va a ganar ¿Eh? Ya pillas boost Aparece ahí además Ve recto por favor No te cagues No te cagues Llegas antes Llegas antes Va a estar bien Va a estar bien Ha hecho más fake Que el otro Hace pinch Ah, no tiene mucho boost Para seguir No debe tener mucho Mi compañero se debería tirar Tarda un pedín demasiado Joder me tío Creo que se iba a chutar Directo Otra vez a la escuadra Como sabía Como sabía Que iba a hacer squishy Te lo juro A ver que he visto Que no se frenaba Iba recto todo el rato Digo va a hacer squishy Si la tiraba a la escuadra No llega Con más escuadra No puede ir Que bien se mueve Este coche Por favor Perfecto Te raguean Por fate Y segunda partida Chavales Palante Seguimos probando Este coche Muy rico Muy rico Pero bueno Me ha tocado contra el joyo Tu Top 4 de los mundiales Chavales Y con el nuevo BMW Este Veamos como se da La verdad Me ha tocado V270 Que muy listo No es La verdad Pero bueno Quizá piquea Hostia No me ha comido No buen toque Pero lo he bloqueado Y robo gusto otra vez Deberíamos mantener la presión Por la derecha Mi rey Ahí está V270 Demostrando sus pocas neuronas Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Pero no se ha goado al menos Pues para matarte Vamos Voy a tirarme Todo el cargo Me iba a matar Eso da polla Por el gusto Y yo lo miseo No me esperaba que se tirara La verdad Debería haber ido por gusto Ahí Voy a dejar el gusto atrás La tiro un poquito para atrás No la tiro para adelante Para que la tenga mi compañero Si seguirlo No voy a seguir Creo que se la haga Psycho No me dejan hacer Psycho Pero bueno Tampoco iba a ser gol Pero ya Lo que sea Aunque sea Déjame intentarlo Qué mal Pero bueno Sirve Ay He pensado que me la paraba Menos mal Quiere hacer el Drilling Bump O Dejarle de hacer un challenge De mierda Pero el Drilling ha sido bastante mal La verdad A eso me refiero Que maldito Es lo que hay Hay que intentarlo Este partido Pero este Tío Maldito Maldito O sea Mira Tenía el balón Facilísimo Y ha hecho un 50 apartándose Ah Se me ha vuelto al reset Me ha hecho como Wave dash Tío Me lo cargo Ay Qué pena Que no me había matado Ha soltado justo a tiempo He pillado este buff Para que no tenga Ni uno de los pollos Joder Y me engancha Mira que me ha abierto Para que no me enganche Me ha enganchado Tío No deberían tener mucho boost De hecho Yo creo que este se va a comer Pero casi ¿Cómo me la llevo? No, 50 No deberías tener mucho boost Porque además Este lo pillo No es muy buen challenge Pero bueno Está bien Es muy buen pase Y tiene tiempo además No sé cómo me han robado el boost Es verdad Ese segundo toque bro Del puto joyo Mira, me ha gustado Además O menos mal Porque si no me hubiera pegado Una venta a este tío Me ha devolado Qué trajería más grande Qué ferrueda Me acaba de pegar a este tío Tiene O sea Tengo todo el tiempo del mundo He incluso dejado de volar Para poder dribblar O él dribblar Y el tío vuela Y se le ha regalado al rival Este tío es muy malo Pero muy malo Es que con ganas Si gano esto Es un milagro Pero de City este Es muy Pero muy malo Esa es buena Es que mierdón Esa mierdón Esa mierdón Mía La verdad Pues ya gano Lo han matado Joder Menos mal que me ha parado Mi compañero Esperándose un pase Pero qué pase Te voy a hacer ahí Pedazo mayor Trota tu puta La portería La portería Me ha hecho el defecto La verdad Estoy suelgo Está muy bien Ahora que tienes que hacer Prejamp Que tienes sin debut No haces prejamp Ahora esto es venta Es espectacular Deja de meter Deja de meter pepos Por un puto malo Tío Y ahora no la sigue No la tenía aparte Deja de meter ¡No va a pasar! Voy a empezar a hacer una de Dreaming otra vez. Se ha ido perfecto. Se ha ido perfecto. ¡Hijo de la gran puta! ¡Me cago en Dios, tío! ¡Me tira por Edu, va a tocar el balón! Me la bloqueé a mi compañero, pero yo... No lleva bien, creo. No te he pensado a tirarme, la verdad. He ganado. He ganado. No entiendo nada. No tiene nada. ¡Qué gente más mala! Y el compañero del joyo malísimos. Pero malos con ganas. Iba a tocarla, pero digo... Y el tío ha chutado el muñeco. No sé cómo ha ganado esto. El tío es malísimo, pero... ¡He ganado! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos a la siguiente! ¡Firve! Tiene tiempo. Lo bloqueo bien ahí. Lo gusta además. Perfecto, mi compañero que apetece jugar por otro equipo. La bloqueo perfecto, y pillo el boost y la puedo seguir incluso. Era suya. Bueno, para hacer eso, casi que mejor me la dejas a mi, ¿no? Voy a pasar a la izquierda, voy a ver el primero, que corte mi compañero. Esa es, buen corte. Tengo tiempo. La paso perfecta mi colega. Muy bien. Perfecto. Voy a jugársela, pero me he ido, por supuesto. Ah, no es del todo mala esa. Esa es buena. Mientras que no haga Psycho, lo hace mal. Casi cuela todo el puto Doom. Me va recto, tío. Venga, el otro. No sé si se la ha quitado. Creo que no estaba, la verdad. Mira, hoy no lo he visto. Empujo. Seis. ¿Eh? ¿Medio? ¿O Gol? Me sirve ambos. Me sirve. Me sirven ambos, la verdad. Me sirve que me da pase y me sirve todo. Vamos. Es un buen 50, así que yo voy a poner otro para que se queden sin. Los dos no tienen boost. Tienen poco. Un más de free jump. El otro debería tener 12. Y ahora ahora. Se ha ganado. El que queda no tiene boost. No ha confiado, tío. Se ha paseado perdón por ahí. Va a ir otro. Se ha empujado menos. No está del todo mal. No se caga encima. Se lo ha hecho. ¿Eh? Es verdad, tío. Tengo todo el tiempo del mundo. Algo menos, ¿no? Me ha jugado. Me ha jugado. No es buen 50 este. No es buen 50 este. Aguanta bien. Este me dio. Me pasa, mi rey. Nice. La verdad. Me sirve. Me sirve bastante. Me deja open. Iba a hacer pre-chama a eso, pero le digo, va, confío. Nice. Me deja open. Vale, a ver. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Ah, no es buen 50. Si me entra está muy bien. Y no va a hacer nada. ¿Por qué está mi compañero odiéndome el culo? Me vas a quedar sin boost, la verdad. No es mi culpa que seas tonto. Me hace fake por la cara, tío. Me he acalentado. No. Ahí va. El tío ha chutado recto. Eso no me lo esperaba para nada, la verdad. Tu comida, la verdad. Eso es cagado mío. Es muy bueno. Menos mal que he girado rápido. Porque si no... Me he terminado en tragedia. Está muy bien. Viene fácil. Creo que está muy bien. ¿Qué me va a pasar? Se me inscribió, la verdad. ¿Sabéis por qué se me inscribió? Porque viste mi compañero veniendo hacia mí, la verdad. Sí, tío, porque no va por ningún boost. Tiene que tocar todos los balones. Lo necesita. Esa no la pillas. Es que es imposible que la pilles. Es que este coche se mueve muy rico, tío. Este coche se mueve muy rico. Pero muy rico. O sea, 105 a la 4. No la vas a pillar. Es que no la puedes pillar. Es imposible. He ganado a las 4 que he jugado. He jugado a 4 y he ganado a las 4. O sea, esto no es un episodio de ganando con todos los coches. Pero vamos. Este coche lo pondría en el top 2, eh. O sea, para mí es mejor que quitando Fennec Octane, que para mí comparten top 1. Este coche es una barbaridad, tío. Probadlo, de verdad. Si podéis compraros el pase y no tenéis el Fennec, este es un buen sustituto. 100%. Y se consigue solo subiendo al nivel 30 y pico del pase. Así que bueno. Ya volvemos con la actividad. Perdonad por haber estado inactivo durante 30... Ay, 30 días que digo. 5 días. Así que mañana análisis de Nene. Y adentro de poco también elegiré uno de vosotros el FTV análisis. Así que dadle like, suscribiros y nos vemos a la próxima.